No interferiré en los créditos. Te quiero. Te... Te... ¡Dichosa, basura, asquerosa, maloliente! Pero pronto me vengaré. Todos me las voy a... ¡Está rezumando! No me busques las cosquillas, Dios. ¡Espere, alto la basura! ¡Soy los peores basureros de toda la historia! Con cuidadito, Ned. Aguanta la respiración. Lo siento, Ned. No te había visto llegar. Blanco. Oye, Homer, detesto ser tiquismiquis, pero... Ha venido la familia de Mott y son un poco escrúpulosillos con los olores. ¿Entonces cierra las ventanas antes de que el sol llegue a la colina del Pañal? ¡Mira, papá! ¡He coronado la cima! ¡Baja de ahí! Tres, dos, uno... ¡Aguanta, corre! ¡Uy, qué contenta has veo a la rata! ¡Eh, amigos! ¡Voten a mi padre, Homer Simpson! Si no le votan, me pega. ¡Pero serás... Nadie va a pegarte, hijito. Te voy a bancar la cabeza. ¡Eh, voten a Simpson! Hola, me alegro de verte. Gracias por venir. Has engordado, ¿eh? Lenny, amigazo. Oye, Homer, si te votamos, ¿qué es lo que vas a cambiar? ¿Pero tú qué te has creído? Vota y lo verás. Siento que mi oponente no les respete a ustedes si no haya asistido al debate. Debía tener cosas más importantes que hacer. Perdónen el retraso, señores. Alguien manipuló los frenos de mi coche. ¿Entonces debería haber llegado antes? Pulín, papá. Estás trabajando duro. Sí, hay que trabajar duro, cielo. Papá hizo muchas promesas descabellatas. Estoy muy orgullosa de ti, homie. ¿Podrán realmente los basureros hacer todo lo que dijiste? A un basurero lo puede todo, Marsh. Todo lo puede un basurero. Perdónen el robot. Ella está diciendo, no. Toma. A ¿Querés? No. láser. pa Uh cuures. ¡Ha gastado en un mes el presupuesto de un año! ¡El departamento está arruinado! ¡Oh, no! Espere, creo que tengo la solución perfecta. Más le vale, porque esos basureros no trabajan gratis. ¿Cómo has podido gastar 4,6 millones en un mes? Me dejaban firmar talones con un sello, Marge. ¡Con un sello! Papá, aprendamos la lección. Muchos pueblos tienen problemas con el tratamiento de residuos. Es hora de que comprenamos... ¡Espera, calla! Se me ocurre una cosa. Mis hombres no trabajarán más si no se les paga. ¿Os viene bien en efectivo? ¡Uh, pasta! Me he oído como si abría un maletín. Bueno, antes de que abra la boca, a ver quién adivina de dónde saque el dinero. Fijaos qué hermosura de basura. Otras ciudades no la quieren, de modo que me pagan por arrojarla en esta vieja mina abandonada. Dios santo, Homer. Estás convirtiendo nuestro bello pueblo en la cloaca de América. Pero Marge, haz el favor de moderar tu lenguaje. ¿Y no puedes almacenar basura bajo el subsuelo eternamente? ¡Claro que puedo, pichancillo! No sé cómo lo consiguió Homer, pero no hay duda de que logró resolver la crisis. ¿Qué demonios será eso? Nada. Esto decía usted que soy maravilloso. ¿Qué es esto? Ondas medias. Instituto Tecnológico de Texas. Simpson, ¿sabe usted algo acerca de...? Vecinos de Orihuela. Los dragones se han llevado las cruces de nuestras casas, de nuestras iglesias, incluso las cruces de nuestros difuntos. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no.